Fren, ¿qué está causando toda esta locura? ¿Este crash? Para el pasado viernes, en la mañana, se habían borrado buena parte de las ganancias en lo que llevamos este año 2021. Sin embargo, cerca del mediodía, una subida completamente salvaje, el comeback del año. Recuperó más de 112 puntos del SP500 después de las 11 y media de la mañana. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿volverá a caer la bolsa de valores? Si cae, ¿cuánto durará? Es normal este tipo de movimientos tan salvajes en el mismo día, en ambas direcciones. En este video te voy a compartir qué es lo que pienso en este episodio 135 del TradingView. Vamos a ver cuáles son mis escenarios, tanto en el mercado de futuros, en el mercado del oro, del petróleo y el Bitcoin. Bienvenido, soy Dani Pérez, cofundador de MBC, y me puedes seguir tanto en Instagram como en mi canal personal de YouTube como DaniPerezTrader. Si te gusta este video y todos los TradingView anteriores, te pido que le des like aquí, para que YouTube se lo muestran muchísimas más personas y puedan disfrutar como tú de este contenido. Además, si es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y consumas todos los videos tan valiosos que tenemos publicados y los que estamos por publicar sobre inversión y trading en la bolsa de valores. Estamos en momentos donde existe una altísima sensibilidad en el mercado. Lo que vivimos esta semana solo indica que no hay puerto seguro. Tenemos swing muy fuertes que solo crea bastante incertidumbre. De hecho, recibí una cantidad de mensajes a mi cuenta de Instagram de todos los bandos, de los compradores y de los vendedores que no sabían cómo manejar la situación. Sin embargo, la realidad es que el desempeño de las acciones han estado atadas durante la última semana al aumento de los rendimientos del bono del tesoro, sobre todo el de 10 años, y la posibilidad de que la FED endurezca la política monetaria para hacer frente a un aumento esperado de la inflación. Es decir, cualquier movimiento al alza que tenga el rendimiento de los bonos, como te digo, sobre todo el de 10 años, hace que las acciones caigan de manera importante. Y también pasa a lo opuesto. Por ejemplo, el viernes justo antes del mediodía, el rendimiento empezó a bajar y las acciones empezaron a subir, pero con una fuerza impresionante. Claro, esto también fue ayudado por el gran dato publicado en el informe de empleo de los Estados Unidos, que fue bastante, pero bastante bueno, pero eso es lo que estaban esperando los analistas. Eso contribuyó muchísimo a ese movimiento agresivamente al CISTA. Ahora, ¿cómo interpretamos todo esto y qué es lo que puede pasar? Primero, es claro que estamos en tiempos de muchísima volatilidad en ambas direcciones. Segundo, que el mercado le cuesta pasar muchísimo a esa zona de resistencia donde llevamos todo el mes de febrero y marzo. Tercero, pareciera estar habiendo una migración entre las acciones de tecnología a las acciones que se benefician de la apertura de la economía. Y más con este buen informe de empleo que se acaba de publicar. Debemos de ver cuánto va a durar este punto porque para mí esto solamente es temporal. Cuarto, no quisiera estar en los zapatos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde cada palabra que dice es vigilada con muchísimo detalle y también incluso hasta mal interpretada. Con lo cual, su responsabilidad es enorme al momento de mantener los mercados arriba. Quinto, y para mí súper importante, es que muchos activos o muchas acciones están demasiado apreciadas y sus valorizaciones y las proyecciones futuras no lo justifican. Sexto, el nivel de deuda que estamos teniendo es tremendamente impactante. Con lo cual, esto es como una enfermedad silenciosa que no hace ruido pero que está allí. Así que mi opinión es que el escenario de una corrección fuerte o de un crash está muy latente y debemos estar preparados porque aumenta su probabilidad. Sin embargo, lo que sí parece tener una altísima certeza es que la única normalidad en el mercado actual es que no hay normalidad. Con lo cual, lo que se está creando son unas lindas oportunidades para hacer day trading y también vienen tiempos para tomar buenas oportunidades para invertir a mediano y largo plazo. Déjame te los muestro en las gráficas que se está formando un patrón súper interesante. Bueno, empezamos como siempre con el futuro del e-mini y el SP500 y miren este comeback. Una gloriosa manera de terminar una semana bastante difícil. El mercado recuperó todo lo que había perdido el jueves, que fue un jueves completamente difícil. Miren la cantidad de volumen que hubo ese día. De hecho, fue mucho más de lo que del mejor, del peor día o del mejor día de volumen, como lo quieras ver, de septiembre, que fue una caída drástica y miren cómo lo recupera y se incorpora nuevamente la zona. Nunca pierde la conexión con la línea de tendencia y eso es muy importante. Definitivamente una gloriosa, un glorioso comeback. Esa es la realidad. Así que bueno, los mercados están demasiado atentos con lo que vaya a decir Jerome Powell de aquí en adelante. El 17 de marzo es el día de FOMC. Así que bueno, cualquier orientación de Powell aquí va a ser muy importante. Hay que entender el rumbo de la política de la FED en las próximas semanas, porque como te digo, Powell no le ha ido nada bien, no le ha brindado nada de tranquilidad en las últimas semanas y sí lo había hecho durante la crisis. Así que bueno, creo que eso tiene mucho que ver también lo que está pasando en estos días. Ahora, muy pero muy importante. Si ustedes fíjense aquí, aquí tenemos una figura clásica de hombro, cabeza. Vamos a ver. Bueno, aquí se está produciendo el hombro. Vamos a ver si se produce, porque aquí el cuello está perfectamente bien. Más o menos sería algo así, que pudiera progresirse aquí un comeback y después venir a un movimiento fuerte. Eso pudiera pasar, así que hay que estar muy atentos. Si el mercado termina de pasar este precio en algún momento pudiera llegar más o menos alrededor de los 3.657, ok? Y tengo un precio muy abajo de 3.484. Eso en el caso de que supere. Si no, va a llegar definitivamente aquí a la línea de tendencia, perdón, quiero decir en la alta histórica, ok? Probablemente tratando de testear el área de los 4.000, ok? Pero mientras en este momento no perdió conexión con esa línea, todavía pudiéramos tener un rebote hacia arriba. Vamos a ver aquí, lo vemos más detallado. Miren cómo esta semana obviamente hubo mucho más volumen que la semana pasada y eso que la semana pasada hubo mucho más volumen y aquí en el tipo de gráfica lo vemos porque estas son gráficas transaccionales. Lo ves con el ancho de las gráficas. Miren esta semana hace un mes el volumen que tuvimos, lo podemos ver con las transacciones. Si ese volumen, digamos de alguna forma o ese tamaño de volumen lo llevamos aquí, no llega ni siquiera al final del día miércoles. Es decir, impresionante. Es más, lo duplico. Tiene muchísimo más volumen, casi dos veces y medio del volumen que hubo hace un cuatro semanas. O sea, lo que está viendo de movimientos es brutal. Eso significa es que hay bastante, bastante temor en el mercado. Sube con fuerza, baja con fuerza y miren cómo llegó justamente casi a los precios donde yo les he marcado. Es impresionante. El mercado yo les dije a ustedes que si bajaba pudiera llegar a 3.772 y llegó a 3.776. Subió a la zona de los 3.800. Terminó estando en 3.840. Te había dicho 3.839. Cayó con una fuerza impresionante y terminó llegando a 3.719. Te había dicho 3.716. Luego de ahí vuelve a subir a 3.814. Te había dicho 3.806. Y luego baja y casi llega nuevamente al precio de 3.716 que te había aumentado y terminó llegando más o menos a 3.727. Es decir, unos 11 puntos de diferencia. Y luego mira dónde llega. Llegó justamente a la zona cerca. Llegó a 3.848 aproximadamente y te había dicho 3.839. Sin embargo aquí es muy importante lo que va a pasar el día lunes. Creo que el día lunes es fundamental para entender si verdaderamente el mercado tiene intenciones de subir o esto simplemente fue un movimiento originado por todo lo que tiene que ver con la unión de la baja del rendimiento del bono del tesoro más definitivamente el dato de empleo que fue impresionante. Esa es la realidad. El dato de empleo fue inesperado para todos nosotros y eso creo que las dos cosas se juntaron pero fue después fue casi al mediodía y el dato del empleo lo dieron prácticamente antes de la apertura. Así que tuvo que haber bajado los bonos de el rendimiento de los bonos para que definitivamente siguiera esa subida porque si no el dato del empleo tal vez no hubiera afectado tanto. Ahora si vemos aquí desde el punto de vista de datos importantes esta semana va a ser el rollover del mercado de futuros para que lo tengan en cuenta. El jueves ok es la fecha rollover así que el viernes es un día para para nosotros en nuestro caso operar en el contrato nuevo para que lo tengan en pendiente y el cambio de horario recuerden que Estados Unidos cambia horario dos veces al año se va a dar el 14 de marzo. No esta semana que comienza sino la otra de arriba para que lo tengan ahí presente hacia todavía esta semana nos mantenemos en el horario de invierno. Si nos vamos aquí entonces al en que miren lo fuerte que sufrieron las tecnológicas sin embargo llega a un punto importantísimo de soporte y de ahí sube ok pero no recupera lo que perdió el jueves así que esto es un punto importante las tecnológicas como les decía esta pareciera que estuviera transfiriendo al sector normal o al sector que más se beneficia con la apertura y miren como el mercado toda esa bajada que se tiró les había compartido ustedes el precio 12 mil 222 y terminó llegando a 12 mil 205 o sea lo superó por un poco y luego sube pero ojo estábamos en precios de 13 mil 200 o sea 13 mil 300 de ahí para bajar a 12 mil 222 casi prácticamente mil 100 puntos por encima y todavía llega a esos precios así que estas áreas son impresionantes yo creo que el mercado en este caso hay que estar muy pendiente lo que vaya a ser si llega a subir a los 12 mil 808 así que creo que el lunes aquí también es importante hay que estar muy atento a las tecnológicas ok como te digo está viendo una transferencia importante de capital desde las tecnológicas hacia aquellas empresas que se van a beneficiar o se están beneficiando con la apertura sin embargo yo creo que eso va a ser de manera completamente temporal recuérdate que el rollover también afecta de manera directa obviamente al en que para que lo tengas presente por si acaso sólo operas el en que de hecho aquí y puedes ver el rollover estoy en la plaza en la página directa del el cmi y aquí puedes ver que el rollover va a ser el 12 de marzo es decir este jueves y la fecha de expiración del contrato viejo va a ser el 20 para que lo tengas también en cuenta por si acaso eres una persona que mantiene posiciones desde el punto de vista del vix miren como el vix golpeó dos veces con la resistencia y no pudo pasarla no pudo pasarla y esto ha pasado anteriormente y de ahí se devuelve con fuerza el día de ayer ok así que bueno para que lo tengan en cuenta cuando digo el día de ayer me refiero al viernes obviamente y aquí si vemos el oro miren como el oro llega justamente y muy cerca del precio que te he dado y ahí empieza a subir un poco el oro definitivamente si termina de pasar este este rubro de 1675 podría ir a los 1613 pero para mí con total seguridad podría venir a los 1560 para que tomen sus previsiones ok creo que el oro igual para mí a mediano largo plazo va a subir pero puede seguir viniendo la caída importante ok como les decía ustedes después haber superado esta área para mí iba a caer en caída libre a los 1675 y bueno ya está muy pero muy cerca así que vamos a ver si este soporte termina de hacer que el por lo menos el mercado se quede aquí un buen tiempo y empieza a subir tal vez sin embargo si cae aquí como les digo por lo menos va a caer unos 100 120 puntos más para que lo tengamos bien presente ahora en el caso del crudo fíjense como les decía la semana pasada que mientras estuviera por esta línea de tendencia el mercado todavía tenía posibilidad de subir fuertemente obviamente en este caso la semana se dio impulsada por esa reunión de la OPEP donde definitivamente hubo o se acordó recortes de producción hasta abril y eso obviamente mantiene los precios del petróleo en alza y sobre todo con apertura entonces debería seguir la demanda aumentando y si la oferta no aumenta al mismo ritmo pues obviamente esto hace que el precio se suba acuérdate que todo esto es un cartel así que de alguna forma bueno este muy probablemente el mercado pueda llegar a los 74 está en 66 pero en el momento de la grabación de esto pudiera llegar a 74 así que mientras se mantenga por encima de esta línea de tendencia el mercado para mí sigue siendo completamente alcista aunque yo creo y anticipaba que si el mercado rompía esta línea de tendencia podría llegar nuevamente a los 30 pero definitivamente el la OPEP creo que está manejando pues a su conveniencia desde el punto de vista del precio obviamente es un cartel y pues nada creo que de alguna forma es un timing bien medido y creo que aquí lo que hubo una depuración de muchos de muchos productores como generalmente suele pasar en ese sentido ahora en el caso del bitcoin interesante el bitcoin no llegó al soporte que tenía los 40 mil 333 terminó llegando cerca de los 43 mil 386 para el momento de la grabación de este vídeo el bitcoin está en 49 mil y es muy probable para mí que pudiera hacer tal vez una continuación bajista seguir haciendo un retroceso importante hasta poder llegar a esta zona vamos a ver qué pasa ese para mí es mi primer escenario fíjate que aquí esta zona de resistencia no la termina pasando no termina siendo un máximo más alto lo hace pero por muy poquitico así que vamos a ver qué va a pasar entonces en el bitcoin que por cierto no estuvo tan golpeado con estas bajadas sin embargo recuérdate que viene de 58 mil que fue en las máximas que marcó y de ahí digamos de alguna forma cayó a 43 mil así que vamos a ver qué va a pasar aquí en el bitcoin yo creo que de igual de a mediano largo plazo sigo estando el cista sin embargo creo que todavía puede venir un retroceso hasta esta área mínimamente desde el punto de vista de las noticias la semana que viene no hay noticias importantes ni lunes ni martes el miércoles es un día pues bastante interesante sobre todo porque antes de la apertura se va a dar el dato de la inflación y ya saben que la inflación en este caso está haciendo bastante ruido así que hay que estar muy pero muy pero muy pendiente a lo que vaya a salir en ese dato a partir del próximo miércoles bueno friend qué te pareció este vídeo déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios me interesa conocer qué piensas o si tienes alguna duda porque me gusta leerlos y responder todos los comentarios te invito a que visites ya mismo mi canal personal de youtube donde me consigues como dani pérez trader que acabo de publicar un vídeo que me lo han solicitado muchísimo por las redes sociales y es el debut de la bolsa de valores de coinbase el exchange más importante de cripto dentro de los unidos así que en este vídeo te voy a compartir mi opinión sobre su debut y si veo alguna oportunidad de inversión de hecho voy a hablar sobre un dato curioso sobre la revelación de la identidad de satoshi nakamoto que es el creador del bitcoin que se mantiene en secreto que hay muchísimos mitos sobre su existencia así que la realidad es que el vídeo está súper bueno quiero recomendarte que visites nuestro website mdc trading academy.com allí vas a encontrar nuestro curso introductorio sin ningún tipo de costo es una cortesía que tenemos para ti donde podrás ver más de cuatro horas de contenido de altísimo valor que puedas tener un criterio claro sobre el trading y sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos bueno no te olvides de darle like a este vídeo esto ayuda a que youtube lo muestra muchísimas más personas además también es una forma de decirme que te aportó muchísimo valor el contenido ya sabes soy dani pérez me puedes seguir tanto en instagram como youtube personal como dani pérez trader así que nos vemos en un próximo episodio del trading view abrazo grande frank bye y